¡Suscríbete! Mis amigos de Autoeléctrica Parra que me instalaron unos faros LED Ya se los cambiamos, ahorita les voy a dejar todos los resultados para que ustedes puedan observar Si es que quieren hacer algún trabajo con ellos, les van a hacer un descuento si van de parte del canal La verdad hacen unos excelentes trabajos y a un bajo costo Tampoco el costo es muy caro y las cosas que hacen son realmente buenas Y también lo que le hicimos es borrarle el código Bueno, el testigo este que prendía de las bolsas de aire Porque la vez que instalamos unas cosas acá abajo del carro Yo le destapé esta y le pinté unas tapitas de acá abajo Y se nos activó el de las bolsas de aire Y ahorita ya le metimos el escáner especial de bolsas de aire Y le borramos el código Ya no volvió a aparecer, ya no prendió otra vez ese testigo Nos salvamos, no fue ningún problema de alguna línea que maltratamos o algo así No pasó a mayores Solamente no habíamos conectado bien unas cosas de acá abajo Ya lo arreglamos Y bueno, vamos a encenderlo para que ustedes chequen Vean, ya se borró Y como ya habían visto en otro video Igual ya habíamos borrado el del check engine Que ese había sido una manguera de la válvula Y otra manguerita también chiquita que estaba ya rota Y por ahí estaba emitiendo los gases Y bueno, también algo muy desagradable No tan alentador como todo lo que les estoy contando Es que se me reventó El cristal se me estrelló No sé si alcancen a ver en la pantalla Iba yo en carretera Y mi error fue traer ese chuponcito negro que traigo ahí Ya que no me di cuenta al momento Si sonó algo que tronó Pero bueno, obviamente traía igual la música alta El sonido de las personas que venían conmigo Y no me percaté Si no hasta más adelante Unos cuantos kilómetros Que pasamos un bache un poquito fuerte De hecho había muchísima terracería Estaba muy feo Fue cuando se abrió por completo Yo creo que si yo hubiera visto la estrellada pequeña Me hubiera yo parado en ese momento Y hubiera tratado de solucionarlo Porque de hecho traía yo mi caja de herramientas Y ahí yo tengo resina Con la cual podemos rellenarlo de inmediato Y bueno, pues mi error es que yo traía esa pieza Y pues no se veía Así es que se corrió Vamos a tener que cambiarlo Y bueno, pues ahorita les voy a mostrar los resultados De los faros Que es lo que me interesa que ustedes vean ¡Gracias! 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 Y bueno, amigos, no quería perder la oportunidad De grabar este Corsar Que llegó aquí con Pablo de Eléctrica Parra Le van a arreglar el volante La típica transmisión automática La clásica Con elevadores y seguros eléctricos Por dentro está bastante bien Cuidado por fuera Ya le hacen falta algunos detalles Pero para su año La verdad está bastante bien Una manita de gato por fuera Y este carro sería excelente Rodando por las calles Vean su motor Todo, todo, todo el motor Todavía conserva bastantes cosas originales Es lo que a mí me agradó muchísimo Y me llamó la atención Como les digo A lo mejor Un pintura detallado afuera Sería excelente Porque por dentro La verdad es que no le hace falta muchas cosas ¡Gracias! 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 Vamos a prender los neblineros Porque yo los traía en color Según los míos eran blue coat Y resultaron ser ámbar Pero vean estos Ya no sé si se alcancen a ver Ya son LED Igual que la de arriba Otra cosa que quería mostrarles Es que ya cambié las rejillas Esta y esta de acá Porque yo traía unas en forma de enjambre Como la parte de abajo Esta barriguita de acá abajo Era la forma de acá Pero se las cambiamos Ya que tenía rota aquí Si algún día has visto el video Del vinil Te pudiste haber dado cuenta Que esta parte de aquí estaba rota Ya las cambiamos Se ven bastante bien Ahorita les voy a dejar unas tomas Y la verdad es que no están tan caras De hecho están más caras Las de forma de enjambre Me costaban más caras Así es que mejor Pues quise ponerle otro estilo Otro toque al frente del carro Y es por eso que puse Este tipo de rejillas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno nos despedimos de este video Espero estén muy bien Recuerden visitar a mi amigo de Autoeléctrica Parra Que hace instalaciones de auto estéreo Sonido Cualquier tipo de luces Y cualquier tipo de servicio eléctrico Que necesites Él te lo puede realizar Y te voy a dejar Y te voy a dejar toda su información En la descripción de este video También si necesitas cualquier cosa Me lo puedes mandar Por Instagram O por Facebook Recuerda que en Instagram Aparecemos como CristianYair96 De todas maneras En esta parte de acá Te van a aparecer Todas mis redes sociales Para que vayas Y nos sigas Y vamos a estar al pendiente Ahí de todos los mensajes Y nos sigas